Las ayudas para la segunda convocatoria del programa Empresa Empleo se podrán solicitar hasta el 8 de agosto y su cuantía máxima supera los 10 millones de euros. Una información que hacía pública la consejería hoy mismo, mientras Carmen Casero visitaba la marcha de los talleres de empleo de Mora, en Toledo. Allí ha podido comprobar en persona cómo trabajan sus alumnos y les ha dado un consejo. En esta situación que estamos atravesando hay que reinventarse, hay que recualificarse y por lo tanto abrir la mente, como ya les estaban comentando sus monitores, y eso yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, sé que lleva también una labor de concienciación. Una concienciación que permita tomar las riendas de nuestra vida y nuestro futuro. Por su parte, el alcalde de la localidad, Emilio Bravo, ha agradecido el apoyo de la Administración regional y ha subrayado esta idea. Para los que creemos en la empresa privada y los que pensamos que las instituciones públicas no deben ser las mayores empresas de un país ni de un pueblo, pues es importante que haya iniciativas como las ha habido concretamente en los talleres que hemos tenido en Mora, de e-commerce y de jabón. Porque la creación de pequeñas empresas es un síntoma inequívoco de mejora y superación. Por cierto, respecto a las pymes, la consejería ha hecho otro anuncio. Las empresas exportadoras de Castilla-La Mancha ya pueden solicitar financiación para su plan de promoción internacional. Esta ayuda se va a formalizar a través de préstamos con un importe mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros.